En aquel tiempo, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dice, ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados. ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar lo obedecen? A Jesús no le va bien quedarse en la orilla. Al contrario, le gusta adentrarse en el mar. A nosotros, en cambio, nos gusta la seguridad y el control de la barca de nuestra vida. Y lo hacemos tan perfectamente que olvidamos que también Jesús viaja en ella. Pero cuando la tormenta nos sorprende, entonces nos acordamos del Maestro. Clamamos a Él e incluso lo hacemos responsable del origen de la tempestad. Es cierto, Jesús calla y parece ausente. No le gusta interrumpir nuestro protagonismo. Pero cuando le dejamos el mando, Él actúa y nos lleva a puerto seguro. Darle el protagonismo en nuestra vida y confiar en su silencio. Son aún tareas pendientes. Escribe Teresa de Lisieux Dios ya te ha concedido tantas gracias. ¿Podrá abandonarte ahora que pareces haber llegado a puerto? No. Jesús duerme mientras su pobre esposa lucha contra las olas de la tentación. Pero nosotras lo llamaremos tan tiernamente que se despertará enseguida. Increpará al viento y a la tempestad y se restablecerá la calma. Hermanita querida, ya verás cómo a la prueba le sucede la calma. Y cómo más tarde te alegrarás de haber sufrido. Amén. 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 Gracias por ver el video.